¡Ay! Casi me sale, es muy difícil. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Pero muy bien y ahora estoy muy feliz porque lo vuelvo a ver. ¿Y vieron lo que estaba haciendo? Estaba haciendo un poco de equilibrio y así jugaba yo cuando era muy chico. ¿Hace chico igual que ustedes? Cuando era muy niño, porque todos hemos sido niños cuando hace muchos años, algunos más que otros, pero así hemos sido muchos niños. Y tengo unas compañeras y unos compañeros que le quieren hacer un regalo del día del niño. ¿Y quieren hacer esta proeza? ¿Ves de quién aguanta más o algunos se animan y otros no? ¿Vamos a verlo? Esto lo decía el chavo del 8 cuando nosotros éramos chiquitos, era el único programa que veíamos porque era muy divertido. Ustedes seguro que lo conocen. Y si no, véanlo ahora un ratito y después vean estas personas que se disfrazaron. A ver si descubren quiénes son y les hacen este regalo de todo corazón, como este muchacho. ¿Lo conoce? ¡Hola profe! ¡Soy cualito! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ahora va a aparecer! ¡Es sorpresa! ¡No le digas nada! ¡Ah, bueno! ¡No, no, no digo nada! ¡No digo nada! ¡Bueno! ¡A vos te salí! ¡Un problema! ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver, prendame! ¡Prendame! ¡Dale! ¡No! ¡Ay! ¡No tengo vergüenza! ¡Vale! ¡Nos vemos entonces! ¡Muy pronto! ¡Feliz día del niño! ¡Y sigan viendo esta sorpresa! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Chau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chau! ¡Feliz día! ¡Ais, no! ¡Ais! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!